Por primera vez, Marta y Felipe Ford aparecieron en SoMatch. En el marco del homenaje que Mika Biciconte y su equipo le rindieron al mediático empresario, los mellizos sorprendieron a todos con un emotivo mensaje en el que recordaron a su papá. No es lo mismo la tele con él que sin él, dijo un ya adolescente Felipe, mientras que divertida, Martita, agregó, era divertido, nos llevaba a Miami de un día para otro. Sin dudas, un momento más que emotivo. ¡Gracias!